Estoy aquí en la zona del parque cuaternario, ahí están los ciervos, los bisontes, que por cierto ella, ya se lo contaré otro día, está preciosa y la dábamos por muerta hace seis meses, porque ella es mayor. Están los osos, los caballos de Prevarsky, las lobas árticas y aquí están los gamos. Y hoy son noticias, hace unos días nació un gamito pequeño, muy guapo, que está por ahí con su madre, pero ahora nos acaba de avisar un señor que creía que estaba de parto o que había parido una gama. Entonces hemos subido y efectivamente hemos visto la cría y vamos a verla, a ver qué sexo tiene. La hembra se ha alejado un momento con el grupo, enseguida volverá, y la cría está recién paridita, ahí en el suelo, y ahora mismo vamos a ver el sexo. Cruzamos los dedos, tiene carita de chica, miren qué chica más guapa, acaba de nacer un rato, ahora son las seis y pico de la tarde, acaba de nacer, es una niña, tiene el cordón umbilical samangrando, y la voy a dejar aquí en el suelo, porque su madre tiene que venir a cuidarla. Su madre se aparta un momento y en cuanto nos apartemos nosotros, nos vamos y rápidamente vendrá a cuidarla. Ahí va la madre la primera, el hermano después, ahí va el padre, los otros machos, la chiquitina, la otra y la embarazada la última. Ya está toda la familia allí y ya está ella junto a su cría, ahora han bajado a una zona de pasto que tienen más abajo y que lo disfruten. La verdad es que verle a hacer un animal y verle sano, y si encima es el sexo que queremos porque los machos acaban siendo un problema, es una suerte. Y yo lo disfruto que no se pueden imaginar. Estoy encantado de estos acontecimientos, y por suerte estamos teniendo mucho. Bueno, pues hasta otro día, vamos a celebrarlo.